La gestión municipal está empeñada en mejorar el transporte público y para eso está peleada con el sindicato de taxis y de microbuses. Pero más allá de eso, han invitado al médico colombiano Luis Fernando Gómez Gutiérrez, investigador que estudia el impacto de la implementación del sistema de transporte público masivo en los niveles de actividad física y calidad de vida relacionada con salud en varias ciudades colombianas. Me imagino que en Arequipa ya le han hecho conocer cuáles son los planes de esta gestión municipal y le habrán pedido su opinión esta noche con nosotros el doctor Luis Fernando Gómez. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ha estado? ¿Cuál es su primera evaluación en relación a su visita a nuestra ciudad y a la conversación que habrá tenido con nuestras autoridades en relación a si Arequipa tiene solución o no tiene solución? Porque muchos pensamos que ya no tiene solución tal como estamos hoy en día. Bueno, primero que todo es una ciudad muy bella con un centro histórico muy lindo, de las ciudades históricas más bellas que he conocido en América Latina en sus centros históricos y con un paisaje natural espectacular y unas oportunidades obviamente de incrementar el turismo muy importantes. Es evidente, sin hacer ninguna medición, que tiene un problema de movilidad bastante serio y no hay necesidad de hacer una medición objetivo para darnos cuenta que Arequipa tiene un problema muy serio en la contaminación, en la calidad del aire. Sin embargo, yo veo aspectos muy positivos. El primero, veo una cohesión social muy fuerte, una discusión muy intensa y una, por decirlo así, unas ganas, un interés muy fuerte de los arequipeños por generar cambios, por cambiar esa situación. Y me han comentado que se ha personalizado una de las calles. Eso es lo único en lo que hay consenso por ahora, que eso tiene que cambiarse porque ya es excesivo. El número de ticos, se llaman acá estos taxis que vienen coreanos y el número de combis que le llaman también acá los buses pequeñitos y las calles que no están diseñadas para ese intenso tránsito vehicular y la falta de planificación que hay en las gestiones municipales precedentes para descongestionar el centro. Entonces, para ir a cualquier lugar, muchas veces nos vemos obligados a atravesar el centro. El centro histórico. Que además de contaminarlo, podemos estarlo deteriorando porque, como sabrá, ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué le parece a usted ese panorama? Pues, bueno, es un panorama bastante serio, pero creo que yo soy un convencido que de las grandes crisis, cuando uno toca fondo, existe una oportunidad muy grande de generar cambios estructurales. No medidas o intervenciones pequeñas, sino realmente plantear medidas estructurales como las que se dieron en Bogotá en el año 94-95. La situación de la ciudad era bastante caótica y es, de pronto, la historia de otras ciudades latinoamericanas que han podido lograr cambios significativos desde el punto de vista urbano. Relativamente en poco tiempo. También Ciudad de México. Ciudad de México hasta hace poco era conocida como la ciudad más contaminada de América Latina. Ya no lo es. Su calidad del aire todavía no es la ideal, pero no recuerdo bien, pero está en el séptimo, octavo. Pasar del primero al octavo, noveno, es un cambio bastante significativo y que lo notan los ciudadanos del DF. Pero para eso hace falta cierta voluntad política y consensos, ¿no? ¿Cuál ha sido el camino, por ejemplo, en Bogotá, que es algo que le es más familiar para llegar a esos consensos que ha permitido efectivamente estos cambios? Bueno, es una excelente pregunta. En Bogotá, en diciembre del año de 1974, hay un movimiento ciudadano muy interesante que es un preámbulo a los cambios urbanos que tiene Bogotá. Más de 5.000 ciclistas, porque fue un movimiento ciudadano, no político, salen a las calles de Bogotá, la principal avenida de Bogotá, que es la séptima, a protestar por la falta de espacio recreativo y la falta de parques en Bogotá. La Bogotá era mucho más pequeña en el año 1974. Ese movimiento, que fue bastante significativo y tenía una... muy bien organizado, derivó en un programa que se llama Ciclovía. Entre 112 y 120 kilómetros de las principales avenidas de la ciudad se cierran. Los días domingos y festivos, para que sean utilizadas por peatones y ciclistas. Desde allí se comenzó a generar entonces una discusión en la ciudad de para quién era la ciudad. Para los seres humanos, para los ciudadanos, la mayoría de ellos que no son propietarios de vehículos particulares o para una pequeña proporción de la población que tiene vehículos particulares. Y bueno, ya desde el año 1995, Bogotá ha ido avanzando significativamente. Todavía tenemos muchos problemas, pero creemos que estamos en un proceso con cambios significativos. Respecto a estos sistemas modernos de transporte como el que tiene Bogotá y respecto al que me imagino algo parecido está haciendo su estudio en la ciudad de Cali, en Arequipa, hay el proyecto de implementar estos corredores viales, eliminar las unidades que contaminan actualmente por su antigüedad y también por falta de seguridad, en algunos casos de los ticos y las combis. Pero ¿cómo esto afecta la salud de las personas? ¿Qué es el estudio que está usted haciendo? ¿Qué clase de impacto estos sistemas modernos solo traen mejoras o también traen aparejados algunos otros problemas? Bueno, el vínculo entre sistemas de transporte y salud pública se podría resumir en los siguientes puntos. Los sistemas de transporte masivo, más eficientes, que se estimulen los vehículos particulares y obviamente con una reorganización integral del sistema de transporte público, logrando un sistema integral de transporte, tiene un efecto significativo en la calidad del aire. Y al mejorar la calidad del aire, una disminución de la frecuencia de enfermedades respiratorias, principalmente en niños. Asma o enfermedades bronquiales de tipo alérgico, rinitis. Y enfermedades que ocasionan muchas hospitalizaciones y también mortalidad en los niños. Y el otro aspecto es también enfermedades cardiovasculares, sobre todo en personas de edad media y personas de tercera edad, con arritmias. El otro aspecto es que existen cada vez más evidencias que una ciudad que tiene sistemas de transporte eficientes es una ciudad que promociona la actividad física. Las personas tienden a dejar su carro. Cada vez hay un vínculo muy fuerte entre manejar vehículo particular y sobrepeso de obesidad. Y específicamente obesidad abdominal. Y lo hemos encontrado también en Colombia. Y es debido a mayor tiempo inactivo. El otro aspecto importante es en la seguridad vial. En las muertes por accidentes de tránsito tengo entendido que es una de las principales causas de muerte en los arequipeños. Es un problema mayúsculo en los arequipeños. Porque indudablemente un sistema bien organizado va a haber una semaforización, un ampliamiento de las veredas. Y va a disminuir estas estadísticas. Y esperamos obviamente que tienen que disminuir estas estadísticas. Y el cuarto, que creo que es el efecto inmediato más importante de la percepción de calidad de vida. Y esta percepción de la calidad de vida tiene dos dimensiones. Física y mental. La parte mental es muy importante. Es muy diferente vivir en un sitio que está muy congestionado, polucionado. Un sitio que es más limpio y que es amigable para el peatón.